Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Lesionado en su honor, en su reputación, puede iniciar acciones. En este caso, el doctor Jorge Armando Romero inició una creencia criminal autónoma por la comisión del hecho de ponerle difamación, calumnia e injuria, que estaba ya previsto para su desarrollo del juicio para el día de hoy. Pero los acusados han aceptado su responsabilidad y en ese sentido se apersonaron al colega Jorge Romero, le brindaron su disculpa o le manifestaron su disculpa en este caso y que entonces se dio básicamente ya resarcido con eso. También habían manifestado que iban a suscribir un documento por el cual iban a dar, digamos que su disculpa de forma pública. Y bueno, eso bastó para el colega Jorge Romero y entonces se procedió a llegar a un acuerdo conciliatorio bajo esos términos que el Tribunal de Sentencia, en este caso unipersonal, a la fecha acogió favorablemente. Y seguramente en días más ya vamos a estar teniendo esa sentencia. En este caso las personas con quien se concilió fueron el señor José Valdomero Fernández y el señor Sergio Coronel. Sergio Coronel, que no es el primer caso, entiendo por eso, ya fue condenado. ¿Tiene una condena ya como antecedente? Tengo entendido que sí, ¿verdad? Que en aquel caso también con la ex intendente de caso Miriam Velasque. Sí, bueno, lo que nos decía el abogado Jorge Romero era que él esperaba justamente esa retractación porque él como profesional es muy conocido, trabaja muchas veces para empresas, así como ustedes seguramente también. Y si dicen algo así, lo acusan y sin pruebas, ¿esto daña la imagen profesional también de la persona? Sí, obviamente, además de que una persona se siente dolido en su interior, en su honor, ¿verdad? Obviamente cuando llegan este tipo de expresiones negativas a terceros, muchas veces las personas se quedan con ese mensaje. No todos, ¿verdad? En realidad, pero muchas veces no conocemos a las personas y bueno, no quedamos con esa primera impresión, ¿verdad? Obviamente las personas que te conocen, familia, amigos, ¿verdad? También les choca esto, digamos, y también les lastima, ¿verdad? Porque detrás de esto no solamente está una persona, sino también toda una familia, amistades, ¿verdad? Que suelen, ¿verdad? También son daños ya, digamos, indirectos en este caso. Usar responsablemente la red, leer la enseñanza, ¿verdad? Sí, usar un poquito responsablemente a sí mismo eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Excelente trabajo del abogado Isidro Salinas, representando a un colega en este caso, que promovió la querella por difamación, calumnia e injuria también contra dos personas que, bueno, pues se dedicaron aparentemente a comentar cuestiones que dañaban la imagen profesional de un profesional del derecho, muy conocido también aquí en la ciudad de Encarnación. Y que, bueno, ellos, luego de todo este proceso, luego de ver que, bueno, lo tomaban en serio, tenían a su representante legal y ya estaban a punto de iniciar este juicio, se retractaron, pidieron disculpas. Esto fue aceptado también por el profesional, las disculpas de estos dos procesados. Y entonces el caso quedó, bueno, ya bajo un acuerdo de que se retractan de sus dichos estas dos personas procesadas. Lo importante que deja un presidente es saber qué decimos, qué escribimos en las redes. Muchas veces eso nos puede traer también consecuencias, entonces, para que no perjudique a otra persona. Es la información para todos los seguidores. Muchas gracias.